Hola comunidad de los moñoños, bienvenidos a la reseña de Shadow Awakening. El juego es desarrollado por Gamefarm y distribuido por Calypso Media. Es una aventura isométrica con toques sombríos y de RPG que recuerda a juegos como Diablo o Neverwinter Nights. La historia del juego es acerca de un demonio recién invocado, que debe hacer una alianza frágil con un misterioso anciano, y debe consumir almas de héroes legendarios caídos hace años o siglos para descubrir sus historias. Al principio deberás elegir entre tres almas, cada uno con su propio arco narrativo. Se trata de un mago, un arquero o un guerrero. Y si, esto suena algo muy cliché de los RPG, pero lo interesante es que cada personaje tiene su propia voz, historia e interacción con el mundo. Además de armas, magias y habilidades individuales por mejorar, lo cual hace de Shadow un juego que puedes y debes jugar más de una vez para comprender todo lo que pasa. El narrador del juego es nada más y nada menos que el mismísimo cuarto doctor, Tom Baker. Cosa que no sabíamos e hizo gritar a más de uno en el staff. Volviendo a la reseña, si lo tuyo es meterte en las historias de los juegos, Shadow está repleto de historia, desde el libro que encontrarás en calabozos, opciones de diálogo o cortes de escena. Todo esto te irá diciendo más sobre las locaciones, personajes, guerras, eventos y demás chismes que hay dentro del juego. Algo interesante del juego está en combinar tus ataques, pues deberás pasar calabozos en dos planos existenciales, el reino de los vivos y el reino de los muertos, cada uno con sus propios enemigos que pueden o no afectarse entre sí. Por ejemplo, el reino de los vivos se detiene por completo al entrar al de los muertos, pero puedes poseer, congelar o afectar a enemigos desde ahí, o si aparece algún enemigo en el mundo de los muertos, puedes cambiar de plano existencial, y este no podrá verte o atacarte, dándote tiempo a recargar tus ataques o correr como loco al otro lado del escenario. En cuanto a los ataques, son bastante convencionales, con un botón das golpes o flechazos, con otro podrás activar magias, ataques especiales o convocar aliados para ayudarte, y si consigues más personajes, puedes combinar estos ataques entre todos para que surtan mayor efecto, solo deberás tomar en cuenta una barra de vida y otra de magia. También te mencionamos que aunque puedes cargar solo 3 habilidades por cada personaje, existen muchas combinaciones que puedes hacer con ellas, mejorar las mismas es necesario, y con una cantidad enorme de armas, armaduras, habilidades y magias, puedes crear a tu personaje como tú lo desees. Nos gustó mucho el manejo que hacen del cambio del mundo de los vivos y muertos, porque hace más interesante Shadow, pues a veces podrás ver puentes, ciudades destruidas, cuerpos descompuestos, caminos o paredes que al cambiar de mundo podremos acceder a ellos, y nos da otra ruta para llegar a un objetivo. En conclusión, Shadow Awakening es una opción interesante y sólida para los fanáticos de los juegos isométricos o de los RPG, ya saben, del tipo Diablo o Baldur's Gate. La mecánica de cambiar de mundos, el desarrollo de personajes y el hecho de que existan 3 historias con sus propias narrativas y diálogos, le dan al juego una gran jugabilidad. Si lo tuyo es andar buscando, matando y explorando, este juego es muy recomendable, aunque a veces si se siente que abusan con la cantidad de diálogo o misiones, nos topamos con personajes que nos dieron 5 o 6 misiones en una sola pasada por sus opciones de diálogo, lo cual podría ser un poco tedioso para muchos jugadores. Shadow no revoluciona el mundo de los videojuegos, pero es muy entretenido y creativo, fácilmente te puedes pasar horas y horas explorando los mapas o misiones dentro de este. En No Somos Ñoños, a Shadow Awakening le otorgamos una calificación de 8 de 10. Y recuerda que el juego está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. No olvides seguir a No Somos Ñoños en todas sus redes sociales y suscríbete al canal de YouTube. ¡Gracias!